La división R de Volkswagen es sinónimo de deportividad, estilo único y comodidad para quienes buscan un toque exclusivo en su vehículo. Montada sobre la base de Comfortline, este SUV incorpora varias características exteriores e interiores que buscan maximizar las fortalezas de su diseño vanguardista al agregar una imagen imponente y atlética. Aunque a simple vista no hay mucha diferencia entre versiones, el Tiwan R-Line cuenta con una imagen agresiva, con líneas mucho más acentuadas, rines de aluminio, estribos laterales. Y el emblema R-Line, como detalle final retoma el techo corredizo panorámico con iluminación que encontramos en la versión Tome. De gama Highline, los acabados interiores nos brindan una atmósfera placentera con la inclusión de asientos Top Comfort forrados en piel, con calefacción y ajuste eléctrico. En la parte trasera encontramos un descansabrazos central y su banca es abatible 60 sobre 40, en cuanto a conectividad se nota una clara evolución, desde la computadora de viaje a color a su sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas con conexión de Apple CarPlay y Android Auto. Manejo divertido Tiwan R-Line en un color naranja habanero. Llego hasta el estacionamiento de la redacción de autos OEM para manejarlo durante una semana. Lo primero a destacar de este modelo es que está desarrollado sobre la plataforma modular transversal MQB, única en su tipo, que ayuda a optimizar recursos. Y a facilitar la introducción de diversos sistemas impulsores alternativos. También ayuda a tener un mayor espacio interior, reducción de peso. Y una extraordinaria rigidez estructural otorgándole una mayor seguridad y durabilidad. Decidimos emprender la aventura y tomamos el volante para salir a carretera. Este SUV guarda bajo el cofre un motor TSI de 1,4 litros que otorgan una potencia de 150 caballos de fuerza acoplado a una transmisión DSG de 6 velocidades. En nuestro paso por la ciudad es un vehículo que se siente muy bien, arranca sin dificultades, de hecho, las irregularidades del asfalto se perciben muy poco. En carretera a la hora de realizar rebases o incorporaciones a vía rápida respondía de forma inmediata en cuanto hundíamos el pie. En el acelerador obteniendo una gran respuesta. En zona de curvas el auto se sentía bien plantado sobre el camino. Gracias a que está equipada con una suspensión delantera McPherson y la trasera Furlink teniendo una sensación de confort durante. Todo el trayecto, con Volkswagen T1 R-Line tendrás un manejo con estilo único, donde aprovechas cada trayecto que recorres todo. Con un toque de elegancia y deportividad. Ficha técnica motor TSI 1,4 L potencia 150 HP torque 250 Nm transmisión DSG 6 Bell. Precio desde 557 dólares con 65 centavos destacado. Seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS, sistema de bloqueo electrónico diferencial. Control electrónico de estabilidad y de distribución de frenado. ¡Suscríbete al canal!